No controles mi forma de vestir, porque es total y a todo el mundo gusto. No controles mi forma de pensar, porque es total y a todos les encanta. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos. No. No controles mi forma de bailar, porque es total y a todos les excita. No controles mi forma de mirar, porque es total y a todos les enamoro. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos. ¡No! No controles, no controles, no controles. No controles mi forma de vestir, porque es total y a todo el mundo gusto. No controles mi forma de pensar, porque es total y a todos les encanta. No controles.